Mi nombre es Marisol de la Fuente y soy Solzomilé. Y esto es Vino Sin Vueltas. Y hoy te voy a contar la historia de los pingüinos y las damas juanas. Vamos a arrancar con la historia de la damas juana. Se dice que en el siglo XVI, Juana I de Nápoles, en un viaje, debió refugiarse en la casa de un vidriero. Y en esa conversación, el vidriero decide soplar una botella especial para ella. Decide llamarla Rain Shane, pero ella le dice, va a ser mucho mejor si la llamamos Dame Shane. Pero esta no es la única historia. Hay otra que dice que los malineros franceses llamaban Dame Shane a las bodegas grandes de 10 o 20 litros comparándolas con mujeres. La cuestión es que este recipiente es muy útil y ha sido muy útil por muchas décadas para transportar grandes cantidades de vino a granel. Y de hecho, hoy este formato sigue vigente incluso para consumo familiar. Por eso los pingüinos tienen mucha relación con las damas juanas. ¿Por qué? Comenzaron a usarse en la Argentina en la década del 30. Llegaban los vinos de Mendoza, de La Rioja, de San Juan a Buenos Aires, pero llegaban a granel, en damas juanas o en grandes tanques de 200 litros. Entonces, en las pulperías, tenían que fraccionarlos y rebajarlos un poquito también. Y se usaban distintos tipos de jarras. Se usaron pájaros, elefantes, conejos, pero finalmente fue este tipo de formato el que prevaleció. Entonces, hoy todavía los pingüinos siguen siendo grandes aliados, sobre todo cuando, por ejemplo, en el hogar se compra una damas juana. Además de ser simpáticos y ser parte de la cultura de la industria del vino en la Argentina. Así que ahora ya sabés, damas juanas vienen desde muy lejos, desde el siglo XVI se dice que fue su creación. Y los pingüinos comenzaron a estar en vigencia en la década del 30 en Argentina, hasta 1984, cuando se declara la ley de basado en origen. Y allí, las bodegas ya no pudieron mandar vino a granel a Buenos Aires, sino que tuvieron que empezar a envasar en sus propios lugares. Así que ya sabés. Si querés seguir aprendiendo de la historia del mundo del vino o conociendo algunos tips y recomendaciones, seguime como Sol Sommelier. Te espero por allí para que conversemos de este apasionante vino.